La plantilla algecireña afronta ilusionada este premio por su esfuerzo esta temporada. Damex Udea Algeciras ha puesto a la venta las entradas para este partido. La entrada general se ha establecido en 12 euros de forma anticipada o 15 en taquilla el día del partido. Para los abonados, la entrada costará 10 euros, mientras que la entrada VIP de asiento a pie de pista costará 25 euros. En los que se refiere al partido, el entrenador de Damex Udea, Miki Ortega, señala que ha llegado el momento más bonito y más impresionante de la temporada. El equipo está con muchísimas ganas de que llegue el domingo y se le ven la cara en los entrenamientos. El entrenador asegura que nos enfrentamos a un Prat que ha quedado tercero en liga regular, que también viene de ascender el año pasado a la Lef Oro y que tienen una grandísima plantilla. También asegura que están con muchísimas ganas de hacer una muy buena eliminatoria, de pelear por todo y deseando que llegue el domingo. El club de básquet Prat ha finalizado la liga regular del grupo este en tercera posición de la tabla con 18 partidos ganados y 8 perdidos. El club de básquet Prat ha finalizado la liga regular en el grupo este en la tercera posición de la tabla con 18 partidos ganados y 8 perdidos. Ganó su último encuentro en liga. En los 26 partidos de liga anotó 2.124 puntos y encajó 1.964. Prat está entrenado por Albe Cañellas, Garavantea y en el plano anotador destaca el base Raymond Carrasco con 293 puntos y el escorta Sam Bliali con 248. En el techo del equipo con más de 2 metros de altura lo componen los pivots Samuel Taibo y Rubén David de Oliveira. Damex Udea Algeciras ha terminado la liga regular en la séptima posición con 11 partidos ganados y 15 perdidos. Ha ganado sus últimos 3 encuentros de liga. En esos 26 partidos Damex Udea ha logrado 1.956 puntos y ha encajado 1.989. Las entradas físicas se pueden adquirir de forma anticipada en discos Grammy o en el Café Bar El Llamador o bien por internet. Gracias a la peña Estibadores Ni Un Paso Atrás se hará entrega a cada persona que vaya al partido con un aplaudidor de colores y además dos horas antes habrá un pintacaras gratuito para los más pequeños.